Antioqueño Programa mensajes de felicidad que colaboraron conmigo para poder Aportar un gran hito de arena y que yo sé que van a seguir aportando Y de todos los paisas que estamos recorriendo este universo y este continente Suramérica Sí, paisa también, José de María, ni qué decir Él es el que arregla el cementerio, el que lo hace, hermoso también Y aquí mi paisano, Nivel y de Tancur, que está en Paraguay Yo lo conozco hace 30 años a él, un hombre muy trabajador Muy honesto Sí, y hablo morales Una cosita más Más cerca por favor para que se escuche Lo que me alegra muchísimo más es que Medellín es mi segunda ciudad Fue la oportunidad de estudiar en el Instituto Teológico del Sena El Padre Benito Paez El Padre Benito Paez Estudió en el Sena, imagínense ustedes Teología, teología Teología pastoral Imagínense ustedes la bendición que tenemos nosotros Poder compartir con un gran santo aquí Y es un santo porque yo he estado en la misa Da gusto la misa O si no, yo de frente le diría que no da gusto Sí, sí, porque yo tengo Transmite al Espíritu Santo Y el diácono Francisco He compartido muchas misas también ahí En la capillita del ángel de María Paz Maravilloso Nos ha dejado piel de gallina Pero me gusta que digan acá en el idioma guaraní que es tan hermoso ¿Cómo se dice cuando se dice? Como pirimba Pirimba Abre María Abre María Es el término que se metemos aquí La palabra Abre María Yo siempre Abre María Por eso Es Abre María Abre María Abre María Nosotros siempre Abre María ¿Qué tal pasaron? Y así con pequeños espectáculos Nos quedó ni van Abre María Y yo le prometo que con la ayuda de Dios Padre Yo voy a yo a veces junto para el hospital del cáncer también Siempre me voy a ir a la misa a los domitos Y llevo mis granitos de arena Humildemente lo que puedo y lo que la gente me colabora también Por eso creo que el pan nuestro de cada día en mi casa nunca falta Porque siempre hay que dar algo para recibir Mucho más Sí Exactamente Yo quisiera decir unas palabras Sí En nombre de mi hija María Paz Que está con nosotros Nuestro ángel Darle las muchas gracias a Medellín A través de su persona Don Iván El Señor Y acá el Señor Al cura Benito Páez Que nos recibe con tanta Con tanta alegría Y esto es una primera parte Y estamos trabajando para otra segunda parte Para lograr el Señor Si Dios quiere ahora el 11 El 11 de noviembre El 11 de noviembre que cumple los 15 años el angelito de María Paz Vamos a hacer todo con la ayuda de Dios Y vamos a conseguir un aporte también para que esa sonrisa de esos niños cuando estén tomando la lechita El juguito Esa sonrisa sea una bendición para todos nosotros Y para que bendiga este bendito Paraguay que está hermoso Gracias Gracias ¿Cómo no se la casa de Rosa María? De la afuera De la afuera Si ahora quieren ir a visitar aquí a una cuadra nomás En su vehículo Ah bueno vamos a ir La futura casa de Rosa María Ah Ahí donde yo estamos Porque esa casa donde vivimos ahora Vamos a salir este mes Sí Es una casa alquilada Y alguna vez tenemos hasta 15 tícaros Ok Claro Y ahora se vendió la casa Y intentamos Nos vuelvo la verdad en la calle Y las tícaros Claro Yo voy a tratar inclusive con el La vida es el El intendente El consul Es un señor muy bueno El consul de Colombia aquí Voy a hablar con él Para que él Porque él también ayuda mucho Él está ayudando mucho a los A los de la cárcel De Cancú Está llevando Me dijo también Que el antioqueño Porque está llevando también Al hospital del cáncer Pero yo voy a decir también Porque todos necesitamos Una partecita Muy bien Muy bien Muy bien Y sabes lo que hace el Padre Benito Para que los chicos Que no tienen que comer No sepáforos A la hora que una gente Le toma olla Le empieza a chillar Él se va a juntarle Para darle de comer Para que no Miren la cola de zapatero Uy Es lo más importante Y él se va a frenar Y hace comer Por él Por él me dio tristeza Porque la encargada De estos dos países Mandó a una chica Que fue la que me trajo El carnet Y le dije ¿Qué tal le pareció Paraguay? Me dijo Muy hermoso Pero me da tristeza Por esas religias Que hay en Asunción Y que están Todas abandonadas Y ahí El problema Aquí es que Entramos Primero a ver La Casa de Gobierno Y la gente Por vecinos Y entonces De repente No ven las cosas lindas Como nosotros Que yo vivo 30 años aquí Y conozco Lo hermoso Que es ¿Cómo llama Este edificio tan Colterger? Colterger Sí Y si ahora Si ahora va padre Si ahora va padre Y está una Ahí está con la gorra De Bogotero Perdón De Bogotero Es decir La gorra De Bogotero Que nada Ahí en el parque del río Y ahí está Ese edificio ¿Cómo es que llama? Donde está la fuente Que está a este lado Está el edificio Colterger Está El parque del río En el parque del río Está el otro De Bogotero Yo hacía unas conferencias En el cerro En el cerro No Pero yo estoy hablando Ahí donde está la gorda Ahí en el centro En el centro Sí, sí, sí Está a una cuadra Del edificio Colterger Que está La gorda ¿Saben cuántas estatuas Ahí donde estaba la gorda Ahora? 35 Y ahora tenemos Metro Por el aire El teleférico Si Ahora tenemos Metro Normal Y por el aire ¿Ve usted que hay mucha montaña? Esto para subir A los barrios Marginados Ya se sube Por teleférico Tren por el aire Y lo importante Es que Lo Tiendo que ver El alcalde El intendente Hace O sea Pagan los impuestos Todos Y mantienen limpia Linta la ciudad Y me ayuda mucho A necesitar No, no No te animaste a pedirle Muchas cosas todavía No, no Lo que pasa No le quiere pedir la libertad Lo que pasa es que Él tiene más que darnos Que nosotros Él sabe lo que necesitamos Nosotros Él es Mi hermano ¿Cómo estás? ¿Cómo me va? ¿Cómo estás? Mucho gusto Son de los misioneros De Jesús Ah, misioneros de Jesús Yo tengo una hermanita religiosa Ella estuvo por acá Ella está en La Ceja Y estuvo un mes aquí en Paraguay Porque era el 15 año Mi hija Estuvo ahí Estuvimos en la iglesia también En La Ceja Donde se hacían los encuentros Ahí están todos los seminaristas Sacerdotales Los sacerdotales No recuerdo bien en este momento Cómo es que llama la comunidad Pero ahí es donde siempre están todos los seminaristas Están los clareteanos, los salvatorianos Los maristas Están las salles Qué lindos Bueno, nuestra casa es muy pequeña Solamente que tenemos un señor muy, pero muy celoso Que se mojas y de aquí no se les salve Adelante 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 Permiso